La fiesta que soñaste es posible. Iguana Disco. Luces de última generación. Iluminación inteligente. Pincha nubes. Láser gráfico. Pístale. Pantallas. Video mapping. Equipos únicos y exclusivos en nuestro medio para que tu fiesta sea lo máximo. Iguana Disco. Te ofrecemos la organización integral de tu fiesta o evento. Para que tus noches sean recordadas por excelentes momentos. El motivo lo ponés vos. La fiesta la hacemos nosotros. Iguana Disco. Iguana Disco. Contacto 099463595. Iguana Disco.